¡Oli! Bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar quiero contarles algo Pues estoy muy emocionado porque me acaba de llegar este paquetote Y pues veamos que es Cablecitos, cositas de estas de cartón Y esta belleza Estoy muy emocionado porque esta belleza de Compu tiene la nueva tecnología de Intel Nada más quiero contarles rápidamente Hay unas que se llaman All in One Que ustedes seguramente ya saben cuáles son Las cuales son una Compu de escritorio que tienen la pantalla y el CPU en una misma pieza Digo esto está muy chido porque dejas de tener todos los cables regados por ahí en tu cuarto y así Porque yo soy de esos que van que vayan a su cuarto y pum suelo se caen con un cable Y pues las dos en uno que son como esta belleza que miren lo que pasa Se convierten en una bella tablet Así entonces ya tienes la tablet así que Y luego dices oh no quiero tener una Compu Una laptop Entonces yo te que Y lo más chido es que tienen como una nueva tecnología que la pila les dura un chingo Y si eres gamer como yo No manches mi gol, mi gol, mi gol Uy, ¿vieron como lo salvé? Ole, ¿vieron como pasé entre... o sea, wow, como misión imposible? Bueno, voy empezando, esperan, esperan Te recomiendo el procesador InterCore i7 Si no tienes ni la menor idea de que estoy hablando te voy a dejar un link en la descripción de este video Para que vayas y veas más información Volvemos al estudio Bueno, a la calle Vanas López Doriga Gracias a nuestro corresponsal Y ahora sí, empecemos El otro día me estuve preguntando ¿Cuáles serán los experimentos que nos van a sorprender en un futuro? O ya están aquí y no sabemos Y estos fueron los que encontré Los 6 mejores inventos del 2015 Los videos en 360 grados Es probable que ya hayas escuchado un poco de esto Pero te cuento más o menos de qué se tratan ¿Te imaginas poder ver un video en YouTube Pero no solo verlo sino poder interactuar directamente con él? Con un solo clic tú poder saber dónde está este güey que está caminando, por ejemplo En la descripción de este video te dejaré unos links Para que tú mismo vayas a ver un video en 360 grados Jivo, bebé, Jivo, Jivo, bebé No, no es ni robotina ni Wall-E Este robotcito es el primer robot social para tu casa Es como Siri Hola Siri, ¿te quieres casar conmigo? Mi contrato de licencia del usuario final no cubre el matrimonio No lamento Pero Jivo tiene memoria interna y es como si tuviera vida propia Mesas que recargan celulares Así es, aunque no lo creas Existen mesas que recargan tu celular Con solo ponerlo arriba de la mesa Resulta que una reconocida marca de café Se alió con una reconocida marca de pilas E inventaron esto El cual es un innovador sistema Que consiste en una mesa inteligente Que es el cual pones tu celular Y pum, empieza a cargar tu pila No más momentos tristes de quedarte sin pila El monopatín volador Aunque no lo creas Ya existe un monopatín flotante Así como en las películas de ciencia ficción Endo o Gendo Es una tabla que flota aproximadamente Un centímetro y medio del suelo Y es capaz de sostener hasta 136 kilogramos O sea que hasta tu suegra se puede subir Funciona a través de un campo electromagnético Y simplemente es impresionante Globos con internet Hay miles de lugares en el mundo Que no tienen acceso a internet Pero la empresa más cool que conozco San Google Se alió con una empresa francesa llamada Loon Y tuvieron esta idea de crear Globos aerostáticos que den internet Ahora si podrás tuitear y publicar en tu Facebook Desde la punta del Everest Que te acabas de quedar sin oxígeno Los carros voladores por fin son una realidad Va demasiado adelantada esta tecnología Que seguramente pronto vamos a ver carros volando en la ciudad Sinceramente yo pensé que eso no me iba a tocar a mi Pero ya existe aeromóvil Los cuales están haciendo muchas pruebas Y están perfeccionándolo Seguramente tendrá que haber muchas reformas De vialidad y todo eso Pero de que existen Existen Y bueno eso fue todo por el video de hoy Si te gusto me ayudarias muchísimo Andole un pulgar arriba en la partita de aquí abajo Quiero agradecerle muchísimo a mis amigos de Rotten Apparel Por las playeras que salieron en este video Miren En la descripción te dejo otro link Para que vayas a ver todos sus diseños Que la neta están buenísimos Las chuladas pics de esta semana son Ya sabes que si nos hemos encontrado en la calle Y nos hemos tomado una foto como las que acabas de ver Me la puedes mandar a cualquiera de estas Que son mis redes sociales Y yo la pongo en un video como este Que por cierto si todavía no me sigues Pues es gratis seguirme Y por ahí podemos estar más en contacto Si por alguna muy extraña razón Todavía no te has suscrito a este canal Por aquí te estoy dejando un botón Si no acá abajo hay otro Nada más les picas Y te suscribes Y no te pierdas ningún video Que subimos a este canal Selegrini Rudy García Y el guapo de Vanas O sea pues Pues yo Obvio Es más que obvio ¿No? Y pues nada Yo soy Vanas Y no olvides que un día sin una sonrisa No vale la pena Y nos vemos a la próxima Bye 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 Mira esto Y como ustedes lo pidieron Hoy les traigo 5 trucos que cambiarán tu vida Parte 2 Y como ustedes lo pidieron